Los consejeros del INE aseguran que ahora van a tener que hacer adecuaciones a la revocación del mandato. De hecho, tenemos unas declaraciones de Lorenzo Córdoba que las vamos a poner a continuación y las platicamos con mucho gusto. Adelante, don David. El informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que conocemos esta tarde confirma que se han cumplido los requisitos constitucionales para la convocatoria y celebración del primer proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal tanto por el número de firmas y apoyos requeridas que efectivamente superan con creces el 3% de la lista nominal de electores como por el número de entidades en las que se cumplió ese mismo porcentaje que son más de las 17 que establece el artículo 35 Constitución. El informe, como ya detalló el secretario ejecutivo, da cuenta de la recepción de firmas en dos modalidades 1.382.000 firmas a través de la app móvil habilitada por el INE y 9.759.000 que fueron entregadas en formatos físicos para un total de 11.1 millones de firmas susceptibles de ser verificadas y cuantificadas por el personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. De ese gran total se verificó casi el 40%, es decir, 4.442.000 de las cuales 3.451.843 firmas el 3.75% del total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal corresponden con registros vigentes en la lista nominal de electores y 990.189 presentaron alguna inconsistencia. Por lo que hace al número de entidades que superaron dispersión territorial que pide la Constitución General de la República, el 3% del listado nominal de dichas entidades federativas, el número ascendió a 25 estados. Cabe destacar que el INE llevó a cabo la verificación de apenas el 31.3% de los formatos entregados en papel, pues como acordamos en este consejo la semana pasada, se decidió suspender los trabajos de revisión a partir del 29 de enero con el fin de no erogar 6.4 millones de pesos adicionales, que es lo que hubiera costado continuar, ideal, en un escenario de normalidad en el que hoy no nos encontramos, con esos trabajos hasta verificar la totalidad de dichos formatos. En contraste, fue posible verificar el 100% de las firmas recabadas mediante la aplicación móvil, un mecanismo que el INE ha puesto en marcha y ha ido perfeccionando para hacer más eficiente, confiable y económica la captación y verificación de apoyos, tanto en los ejercicios de democracia participativa, como la consulta popular y la revocación de mandato, como para el registro de candidaturas independientes. Paradójicamente, hoy que se habla de instrumentos tecnológicos como una alternativa para reducir los costos de nuestra democracia, hubo quienes criticaron el uso de la ARP, recurriendo incluso al tribunal, que finalmente ordenó al INE aceptar el uso de formatos en papel en todo el territorio nacional y no solo en los 204 municipios de alta marginación, como se había aprobado originalmente en este curso. De los registros verificados, se detectó que alrededor del 22% presentaron algún tipo de inconsistencia en ambas modalidades y formatos físicos. Bueno, pues llegó el presidente, vamos con el presidente y lo platicamos en unos momentos más.